Después de que el año anterior los púgiles y enfogueros lideraran la liga zonal y se posicionaran en el cuarto lugar en el torneo nacional, motiva a atletas y entrenadores de la provincia con vista al torneo zonal de base a efectuarse del 9 al 16 de octubre hasta el momento en la Perla del Sur. De una presa elección de 22 atletas donde se mezcla juventud y experiencia, saldrán los 16 púgiles zonal que concursarán en el torneo zonal, quienes llenos de optimismo confían en poder mantener o mejorar los resultados del año anterior, conscientes de que en su zona tienen rivales de consideración. Fui subcampeón nacional en los 48 kilos, el nacional de Playa de Irón. Este año me estoy preparando para la liga nacional, que por cierto la sega quien se enfó y buscamos el resultado que es lo más importante para ir hacia la final de la liga nacional. Todo el mundo salió a hacer el objetivo, todo el mundo ganó sus peleas, le metimos las manos a la wey, le ganamos a todo el mundo, pines de arriba, la gana, pero ya usted sabe cómo es el deporte, el arbitraje no está acuerdo con nosotros y eso fue lo que pasó en ese torneo por equipo. Este año vamos con todo, a recibir la corona. Nosotros pensamos que con estos atletas que hoy tenemos, que son figuras ya experimentadas y jóvenes, entrelazadas, tener un resultado maravilloso con relación al año pasado, mejorar los resultados y tenemos cuatro atletas de año, el año pasado teníamos dos en el equipo nacional que nos van a representar también a nuestra provincia. Sin fuego, sin ser de las provincias potencias del bolseo a través de la historia, ha tenido púgiles de talla extra, que han sabido representar dignamente al país en eventos foráneos. En la nueva jornada de púgiles del territorio, se puede corroborar la continuidad con la participación de tres atletas del territorio en el campeonato mundial efectuado en Uzbekistán, dos de ellos medallistas de plata en ese certamen, lo cual eleva la autoestima de quienes se preparan en la Academia de Cienfocos con vista a las competencias de 2023. Deportivas Primitivo González, Noticior.